Hola, somos del grupo de las árabes LURP de la Universidad CEPA. Yo soy Mara Larrecejo, licenciante de la Universidad CEPA y vengo de la Ciudad de México. Yo soy Marta Riasco, soy estudiante de Nutrición y Dietética y vengo de la Universidad CEPA en Cauca. Yo soy Daniela Quiroz, estudiante de Psicología de la Ciudad de la Universidad CEPA. Yo soy Susana Andrea Zapata Beltrán, estudiante de Medicina Veterinaria y Psicotecnia y vengo de la Ciudad de Cali. Para los estudiantes es muy importante los talleres de danza árabe que ahorita hay en el estado universitario para nuestra formación integral. Los invitamos al segundo encuentro flamenco-árabe que se hará del 2 al 8 de septiembre promovido por la Corporación Artística La Jarama. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!